Pon atención a lo que Dios te dice hoy Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos Yo soy Jehová, quien te sanó, soy el Señor, tu sanador Con mi palabra, tu enfermedad desané Yo soy Jehová, tu sanador Yo soy Jehová, quien te sanó, soy el Señor, tu sanador Con mi palabra, tu enfermedad desané Yo soy Jehová, tu sanador Amén Él es Jehová, nuestro sanador Aquel que resucitó a muertos, quiso andar paralíticos Quiso ver a ciegos, está hoy aquí Él no solo ha enviado su palabra para librarnos, para sanarnos Sino que ha enviado su misma presencia hoy Si tú estás enfermo, aleluya Deja que Dios haga la obra, porque Él no cambia Y su deseo es hacer su obra en tu vida, aleluya Por eso levanta tu voz y declara conmigo diciendo Tú eres mi sanador, Señor, dile Tú eres Jehová, sí, quien te sanó Mi sanador Eres Señor, mi sanador Mi sanador Y tu palabra, mi enfermedad desanó Tú eres Jehová, tú eres Jehová, sí, quien te sanó Eres Señor, mi sanador Mi sanador Y tu palabra, mi enfermedad desanó Tú eres Jehová, mi sanador Y tu palabra, mi enfermedad desanó Tú eres Jehová, tú eres Jehová, mi sanador Dile tu grande amor, Señor Tu grande amor Mi enfermedad desanó Tú eres Jehová, mi sanador Gracias Tú eres Jehová, mi sanador 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 Tú eres Jehová, mi sanador